La situación de la escuela sí es grave, se levantó el pavimento del lado de donde está el río, se inundaron los salones. La escuela independencia en la colonia Chapultepec fue una de las seis que resultaron afectadas por la intensa lluvia de este fin de semana. En este que es uno de los patios de la escuela primaria es posible ver hasta dónde llegó el nivel del agua y es que este puede superar el metro y medio de altura que es la estatura que tiene este pequeñito que nos acompaña. El nivel del agua llegó hasta esa parte por lo cual cuando llegaron padres y madres de familias se encontraron este lugar completamente inundado. Fueron como tres centímetros de lodo lo que se quedó ahora sí en los salones. Al momento que abrieron la puerta así estaba el salón. Sí, así como está acá afuera que tiene más o menos como tres centímetros de lodo, así estaba todo el salón. Ese lo que estaba tirado, este otro lo que estaba tirado encima de las mesas, o sea, sinceramente sí. ¿Se levantó el piso además? Se levantó el piso, el pizarrón quedó todo, ahora sí, todo pandeado, inservible, prácticamente ese ya no va a funcionar. El nivel del agua alcanzó un metro con 70 centímetros y prácticamente convirtió en una alberca los salones de clases. La acumulación de líquido fue tal que derribó una barda y botó el piso de uno de los patios centrales. Además cubrió el interior y el exterior de la escuela, los muebles, material didáctico y cientos de documentos. Padres de familias se dieron cita desde muy temprano este domingo para realizar la limpieza correspondiente. Llevaron botes, palas y escobas y a los propios alumnos para rescatar el equipo y hacer limpieza. No, ahorita clases no va a haber hasta que se haga el reporte de Protección Civil. Nos dijeron que no se moviera ya nada, ya por eso como usted verá, ya los papás ya se fueron. Los papás la verdad nos han estado apoyando, pero ya los tuvimos que regresar. El por qué, porque Protección Civil nos dice que no se mueva ahorita nada. Ellos tienen que evaluar y ver la situación real de la escuela. En la Escuela Hacienda de Gelatao, en la colonia Hacienda, prácticamente el agua alcanzó las áreas comunes y los salones, por lo que también se llevó a cabo la limpieza correspondiente. Hasta el lugar llegó equipo especializado para succionar el agua en la zona. La Secretaría de Educación Pública informó que tres instituciones educativas otorgarán a partir de este lunes servicio a distancia. Se trata de las escuelas Independencia y Aquiles Cerdán, que corresponden al nivel primaria, y ambas comparten instalaciones, ubicadas en la carretera federal a Tehuacán, en la colonia Chapultepec. Asimismo, tendrán clases a distancia las y los alumnos de la Escuela Hacienda de Gelatao, ubicada en la colonia Hacienda. Será a partir de este lunes cuando el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos intervendrá para la valoración de los inmuebles y habrá labores de limpieza para el regreso seguro de las y los estudiantes. En las imágenes, Nery Lucero, Zed Noticias, Miriam Espinosa.